Las operaciones policiales contra esta droga ya suman más de cinco en los últimos meses. Esta imagen en concreto es de hace unos días. Así sacaba la Policía Nacional las 8.000 plantas que localizaba en un lugar remoto, en el fondo de un barranco en Huesca. Y atentos a lo que nos va a contar este agente, porque tiene mucho que ver con la evolución de estos grupos organizados. Yo destacaría la implicación de personas autóctonas dentro de este negocio, que yo creo que eso es un cáncer. Ahora ya son los de casa los que empiezan a trabajar con los de fuera. Y eso les empieza a dar una cierta ventaja. Limita mucho las investigaciones porque te pueden detectar muy fácil. Y luego ellos pasan desapercibidos porque están trabajando ahí, pero son luego los que dan el agua y le dicen, ten cuidado que están por aquí, está empezando porque la verdad es que hasta ahora es el primer caso. Si cogen a gente de esta y ven que entran al trapo, ese es el problema. Estas plantas que vemos estaban muy cerca de sus domicilios particulares. Cualquier persona que hace de ahí, ellos saben quién es, si es foránea, si no. Y de hecho, donde estaban estas plantaciones, tan apenas entraba nadie que no fuese de la familia, de la persona que trabajaba con estos ciudadanos albaneses. Ha habido una persona que ha puesto en contacto al núcleo albanés con el núcleo de los autóctonos, que es la persona que dirigía la organización, que en este caso era un ciudadano de aquí de Huesca. Fueron un total de 8.200 plantas. La policía no les quita ojo, conscientes de que este negocio es muy lucrativo y muy fácil, sin intermediarios. Aquí en Huesca se ha llevado en los últimos tres años unas operaciones bastante importantes. Llevamos unas 41.000 plantas en tres años y no sé si unos 25 toneladas de marihuana en plantas. Han encontrado un entorno que les va bien y en este caso, por ejemplo, con el apoyo de gente ya de aquí que se ha implicado también en ellas. El beneficio es importante porque ellos son productores y a la vez vendedores a los consumidores. Le sacan el máximo rendimiento al noven intermediario. La cocaína un gramo te cuesta 60 euros, un gramo de speed suele costar unos 15 euros y la marihuana también es una droga mucho más económica, más accesible para las personas jóvenes que tienen menor poder adquisitivo.